Novena a Nuestra Señora de los Dolores Novena número 1 Día 6 Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberle ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Oración Inicial Oh Virgen la más dolorosa del mundo después de tu Hijo a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros a fin de que crucificando mis pasiones y conscupiscencias en la cruz de Cristo llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado Oh Madre mía al pie de la cruz de tu Hijo Viva siempre y muera contigo redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena y si conviene me la concedas Día 6 Oh Virgen dolorosa por el dolor que tuviste cuando viste a Jesús clavado en la cruz concédeme que yo me aproveche los frutos de su pasión que sea un cristiano verdadero crucificado con Cristo y que considere como una honra el padecer y sufrir algo por ser cristiano y practicar las virtudes cristianas Oración final para todos los días Acuérdate Virgen Madre de Dios cuando estés en la presencia del Señor de hablar en favor nuestro y que aparte su indignación de nosotros Oh Santísima Madre hazme esta gracia fija mi corazón con eficacia las llagas de Jesús crucificado haz que de Cristo en mí lleve la muerte que participe su pasión y suerte y medite en sus llagas apenado para que no arda en los eternos fuegos defiéndeme tú Oh Virgen con tus ruegos en el día del juicio y tú Oh Cristo al salir yo de esta vida por tu madre querida haz que llegue a la palma de victoria cuando mi cuerpo muera haz que mi alma adquiera del paraíso la gloria a continuación rezamos tres Ave Marías Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Virgen Dolorosísima que estuviste constantemente junto a la cruz de Jesucristo Nuestra Señora de la buena muerte ruega por nosotros Oremos Te rogamos Señor nuestro Jesucristo que interceda ante tu clemencia la bienaventurada Virgen María tu madre cuya alma atravesó la espada de dolor en la hora de tu pasión Lo pedimos por ti oh Jesucristo Salvador del mundo que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén San José ruega por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar este video Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal darle me gusta a este video y compartirlo Gracias 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 Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!